Una linda navidad más Donde me llega el recuerdo De aquel lindo barrio Que me vio crecer Recordando mi niñez Aquellos buenos tiempos Los buenos amigos Mi segunda familia A través del tiempo Unos cuantos se alejaron Yo me perdí pa'l norte Del país Algunos en el barrio Quedaron Y qué tristeza me da Cayeron en la oscuridad Perdidos en el abismo En las garras de las drogas Hundidos en el lodo Viviendo en su propio mundo Perdidos en la vida En el vicio, en la locura Yo me siento impotente Qué tristeza la mía De no poder rescatarlo De los brazos de la oscuridad A través del tiempo Unos cuantos se alejaron Yo me perdí pa'l norte Yo me perdí pa'l norte Viviendo en su propio mundo Perdidos en la vida En el vicio, en la locura Yo me siento impotente Qué tristeza la mía No poder rescatarlo De los brazos de la oscuridad El maldito en la oscuridad No poder rescatarlo Leane la oscuridad De los brazos de la oscuridad Se activar al volta Na a parete No poder rescatarlo De los brazos de la oscuridad Quedaron No poder rescatarlo De los brazosessed De los brazos ачаль captain El sayón Amor Elazo de la oficina El terrazo De los brazos Alvar savicias Gracias por ver el video.